En principio se declaró a sueto administrativo el 23 y el 30 de diciembre, así que a estar atentos a los plazos legales, bueno, que se suspenden por supuesto ese día, y para los que tengan que cobrar, que también en muchos casos se va a modificar el calendario de pagos, a estar atentos. Y luego sí, en enero tenemos feria judicial, pero ANSES sigue trabajando. Nos preguntaban por ANSES, porque había gente que tenía turno para el 23 y el 30, que son los días que ayer se decretó como asunto administrativo. Entendemos que se van a reprogramar, ¿no? Se lo van a retornar. Hoy me estuvieron preguntando si teníamos, y efectivamente se van a retornar para los días posteriores o anteriores. Hay que estar atentos, ellos van a estar llamando. Doctora, antes de meternos en las preguntas del día, quería hablar con usted dos noticias que son importantes. Una sobre el aumento en el piso del pago de ganancias, y el otro, la nueva moratoria, ¿no? Que creo que tiene media sanción. Bueno, en principio, como vos bien decís, a partir del 2023, alrededor de 300.000 trabajadores dejarán pagar impuestos a las ganancias, porque aumentó el piso, y ahora es de 404.062 pesos, con lo cual beneficia a los trabajadores. Por supuesto, a nuestros jubilados no se les debe descontar ganancias, y si así lo hicieran, le interponemos la acción judicial pertinente, y se ordena el cese en el descuento y la restitución de lo descontado indebidamente, desde que se le descontó hasta cinco años de retroactividad. Bueno, respecto a las novedades, Cristian, primero, antes de ir al proyecto de la nueva moratoria, bueno, recordemos que desde ayer están cobrando los jubilados pensionados del mes de diciembre, con el aumento del 15,63%, más el bono de 10.000 pesos, y el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre, ¿verdad? A esto se sumó un nuevo bono para los jubilados y pensionados mayores de 80 años que no perciban un importe mayor a una vez y medio, más o menos, calculemos, 72.000 pesos. A esas personas mayores de 80 años se les va a pagar un bono extra de 10.000 pesos, sin necesidad de realizar ningún trámite. Se les va a acreditar en el día correspondiente en sus saberes. Y eso va a ser, por lo que leí el otro día de Fernanda Raberta, decía que va a ser que en el mes de diciembre, en su conjunto, con sueldo, aguinaldo y el bono, los jubilados que cobran la mínima reciban 95.000 pesos promedio, ¿puede ser? Sí, así es. Ese es el promedio para el mes de diciembre. Y recordemos que el bono de 10.000 pesos que se paga a todos los demás jubilados y pensionados también se va a pagar durante el mes de enero y febrero hasta que, bueno, por ley de movilidad se vuelva a aumentar y ahí veremos qué surge. Bien. Ah, no sabía eso, durante los tres meses se paga, entonces es una buena noticia eso. Sí, 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 exactamente, es una buena noticia. Respecto a la nueva moratoria, bueno, la verdad es que tiene media sanción y falta la media sanción de diputados. Se prometen que durante esta semana y la próxima estaría promulgándose la ley. Luego habrá que ver cómo se reglamenta esta ley. Lo cierto es, Cristian, que si no trabajan nuestros diputados en esta nueva moratoria, las más perjudicadas van a ser las mujeres, a las que actualmente no les alcanza con la moratoria vigente para completar los 30 años de aportes. ¿Por qué? Porque tendrían que esperar a los 65 años para poder obtener la pensión universal del adulto mayor, que es la que el Estado les da a aquellas personas que no reúnen los 30 años de servicios con aportes. El del varón no se perjudica porque acceden a la jubilación a los 65 años. En cambio, las mujeres, si se promulga o se prorroga también, podemos pensar, esta moratoria vigente, podrían acceder a la jubilación a los 60 años. Pero se entiende que hay voluntad política como para que sea aprobado. Si ya los senadores le dieron la media sanción, los diputados en alguna sesión maratónica de estas que se dan siempre sobre el fin de año podrían aprobarlo. Sí, yo creo que después del triunfo de Argentina vamos a tener la nueva moratoria. Seguro, seguro. Así será. Para que no se vence el plazo, porque la actual moratoria por decreto vence el 31 de diciembre. Así es, el 31 de diciembre. La otra posibilidad que se maneja es que se prorrogue esta moratoria hasta que ellos trabajen con conciencia, ¿no es cierto?, porque hay que atender a la sustentabilidad del sistema. Por eso se habla de un plan de pago de deudas previsionales. Así se va a llamar la nueva moratoria. Va a servir no solo para los que están en condiciones de jubilarse, que van a tener que pagar una cuota bastante mucho más alta que la actual moratoria, sino también va a servir para los futuros jubilados, para los que les falten 5 años, por ejemplo, de aportes, con anticipación, a través de esta cancelación de deudas previsionales, van a poder ir aportando los años que les falten. Por lo cual es muy bueno esto, ¿no es cierto?, porque da previsibilidad. Doctora, tengo ahora sí preguntas.